Son tiempos de la vida Son tiempos difíciles Cuidado con el perro Hola, buen encuentro. ¿Qué recuerdos tenés? ¿Qué primeros recuerdos tenés del cine en tu vida? ¿De vos en relación con el cine? Poesías sobre cine, la convención para nuestro programa de hoy, una ocurrencia del bobi, como pretexto de comunicación. Vamos a ver con algunos autores muy conocidos y con otros no tanto, qué pasa respecto de poemas que hablan del cine. Primer momento de nuestro encuentro, bueno, Pablo Neruda, Pablo Neruda, siempre está. Uno lo encuentra hasta sin buscarlo. Oda a un cine de pueblo. Amor mío, ¿vamos al cine del pueblito? La noche transparente gira como un molino mudo, elaborando estrellas. Tú y yo entramos al cine del pueblo, lleno de niños y aroma de manzanas. Son las antiguas cintas, los sueños ya gastados. La pantalla ya tiene color de piedra o lluvias. La bella prisionera del villano tiene ojos de laguna y voz de cisne. Corren los más vertiginosos caballos de la tierra. Los vaqueros perforan con sus tiros la peligrosa luna de Arizona. Con el alma en un hilo atravesamos esos ciclones de violencia. La formidable lucha de los espadachines en la torre. Certeros como avispas. La avalancha emplumada de los indios abriendo su abanico en la pradera. Muchos de los muchachos del pueblo se han dormido. Fatigados del día en la farmacia. Cansados de fregar en las cocinas. Nosotros no, amor mío. No vamos a perdernos este sueño tampoco. Mientras estemos vivos haremos nuestra toda la vida entera. La vida verdadera. Pero también los sueños. Todos los sueños soñaremos. Producidas respecto del cine. En nuestro cuidado con el perro. Hoy una película del año 1970. Conocida este asunto de las traducciones. Acá en nuestro país la conocimos en su momento como los girasoles de Rusia. Técnicamente el título es Los Girasoles. Nada más una película de Vittorio de Sica. Con una de las parejas más inolvidables en la historia del cine. Marcello Mastroianni, Sofía Loren. El arte del cine. Joaquín Yanuzzi. Y la música de los girasoles de Rusia. Marcello Mastroianni busca una mujer en la oscuridad. Si se observa bien la escena. Vemos como ha ido planeado el máximo de angustia en cada fragmento de sombra. Pero ha respetado una frontera. Tras donde la cual puede estallar el corazón. Así que irrumpe la luz en una calle clamorosa. Ahora, si se supone que hay vida en todo esto, me pregunto. ¿Qué están tratando de hacer con nuestras historias? Jurgando impunemente en las tripas. Rescatando desde una cuidadosa perspectiva el esqueleto íntimo de la comedia humana. Estirando hasta una tensión insoportable. El simulacro de la imagen. Agujas para el ojo temporal. Se asegura que el poder del misterio y la belleza corren por su cuenta. Y que, de paso, son fieles al drama que anda por la tierra. Y nosotros, violados por una especie de abuso de confianza, jadeamos de este lado de la pantalla. Un café. Un trago. Seguimos juntos. ¡Qué bueno! Tócala de nuevo, Sam. Una de las frases clásicas del cine de todos los tiempos, de la película Galza Blanca. En realidad, el tema es de Hatfeld según pasan los años. Un poema de María Sanz. Te recuerdo. Humphrey. Tanta nostalgia enhebra los momentos más cálidos. Me envuelve en la penumbra junto al café y al cigarrillo. Suenan voces extrañas, susurrantes. Mientras el piano acompaña soledades escondidas. Los ojos más profundos que nunca me han mirado. Los firmes movimientos de unas manos. Las frases poderosas de un hombre están allí. Vagando eternamente por la atmósfera turbia. Si no fuera porque esto no es el Rex ni Calza Blanca, juraría que he visto a Humphrey Bogart. Pedro Enríquez. Humphrey Bogart. El título de un poema. Soy el espíritu encarnado de Humphrey Bogart. No lo supe hasta este lunes en el Parque X. Lo cierto es que él y yo no nos aparecemos en nada. Pero ya se sabe. Estas cosas del más allá siempre sorprenden con lo más insólito. El martes, conocí al espíritu de Loren Bacal. Acabo de mirar la Wikipedia y era... Era ella, seguro. Me refiero a mi última esposa en la otra vida. Pelirroja en vez de rubia. Ojos, color, cerveza negra. Pequeños cambios que no me impidieron reconocerla. Me acerqué y le hablé. Así de sencillo. Genial. Claro que ya había entrenado la mirada castigadora. El caso es que nos gustamos. De golpe de pestañas. Resulta que ya no puedo vivir sin ella. Aunque todavía no le he explicado nuestro verdadero origen. Creo que antes hemos sido amantes. Sé fantisque. Estoy aprendiendo francés para impresionarla. Formidable. Mervelil. Esta tarde de domingo hemos quedado para hacer el amor. No se contemplaremos acariciándonos sin tiempo solo la alegría de los sentidos compartidos. Nada más. Como en una película de blanco y negro. Ahora que soy Bogart, he descubierto que el cine y Casablanca descubren la verdad de la mentira. Camfrey, Bogart, Ingrid Berman, Casablanca dudaron los dueños del estudio que tienen más poder normalmente en el cine de Hollywood que los propios directores respecto del final de la película. Si hubieran quedado juntos, Camfrey e Ingrid, quizás la película no hubiera tenido tanto éxito como el que tuvo, marcando un final con separación. Casablanca, David Joe, la niebla, el marido, el avión. Qué triple lejanía nos separa. Otra vez la soledad amarga. Ella se ha marchado. Volver al smoking blanco, al club nocturno, a la mirada fría y al aspecto taciturno. Qué más me queda. Y tratar de ocultar al enamorado que desde hace tanto tiempo habita en mí. Bien lo saben el whisky y la ginebra. Y seguir, hacerme fuerte y desdeñoso para resistir muchos años más, quizás, este exilio de mi patria. El amor de ella. Oh, pianista. ¿Volverás alguna noche de feliz estrella a anunciarme su llegada una vez más? Será tarde. Demasiado tarde. Los maridos se eternizan, las mujeres envejecen. Y los enamorados quedamos en un raro mundo aparte donde el paraíso... Qué cruel. Es sólo el peso de recordar París. Y un beso. Sólo un beso. Imágenes. Sentimientos. Pensamientos. La piel de la noche. El reino de los sentidos. A orillas de la medianoche o en este momento en el que nos estamos comunicando, estamos yendo al cine a través de poemas que hablan del Rafael Alberti Verano. Del cinema al aire libre vengo, madre, de mirar una mar mentida y cierta, que no es la mar y es la mar. Al cinema al aire libre, hijo, nunca hacen de volver, que la mar en el cinema no es la mar y la mar es. De Rafael Alberti, vamos con Jean-Louis Godard, historia, historias del cine. Y al principio, muy suavemente, Éxodo está con la música ambientando este poema de Jean-Louis Godard. Y al principio, muy suavemente, como si no se lo quisiera espantar, el susurro que el hombre ya percibió hace tiempo, o hace tanto tiempo, mucho antes de que el hombre existiera. El susurro recomienza. Un proyector de cine está obligado a acordarse de la cámara porque el cine no es solo una industria. De evasión es, ante todo, el único lugar donde la memoria es esclava. Heredero de la fotografía, sí, pero al heredar esta historia, el cine no solo heredaba sus derechos para reproducir una parte de lo real, sino, sobre todo, sus deberes. Y si heredó de sola, por ejemplo, no fue la taberna ni la bestia humana, sino, en principio, un álbum familiar, es decir, Proust y Manet. Y para ir del comienzo al fin de este libro inmenso con el que los hombres violaron desesperadamente a la naturaleza, para sembrar en ella la potencia de su ficción, para ir de Giotto a Matisse y de Madame de la Fayette a Faulkner, hará falta cinco veces menos tiempo del que le tomó a la primera locomotora para convertirse en el tren de gran velocidad. El cine, como el cristianismo, no se funda en una verdad histórica. Nos da un relato, una historia, y nos dice, ahora, cree. Y no dice, concede este relato a esta historia, a la fe propia de la historia, sino, cree. Pase lo que pase, y eso solo puede ser el resultado de toda una vida. Ahí tienes un relato. No te comportes con él como frente a los otros relatos históricos. Uno de los misterios de la historia del cine y de la vida real, naturalmente. John Fitzgerald Kennedy, su hermano Robert Kennedy, Marilyn Monroe, Norman Baker, cuerpo a solas, Jorge Guillén, y la escuchamos a Marilyn. Caminantes Callat, la escuchamos imaginariamente a través de la banda sonora de una de sus películas. Caminantes Callat, la hermosa actriz ha muerto. Ay, de la publicidad entre fulgor y ruido, aquella desnudez extravió su sentido. Era tan observada por los ojos de todos que se escondió en la nada. Allí no habrá ya escena donde suenen un fatal arrastre de cadena. El bello cuerpo yace libre, por fin, a solas. Uf, requiscat impache. ¿Quién mató a Marilyn Monroe? Un poema de Ernesto Cardenal, oración por Marilyn Monroe. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los nueve años y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos. Sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada, con la cabeza en el suelo y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno. Pero también son algo más que eso. Las cabezas son los admiradores. Es claro, la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz. Pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el hijo del hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox, que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señores, en este mundo contaminado de pecados y radioactividad, tú no culparás a tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella del cine. Y en sueño fue su sueño realidad, pero como la realidad del Tecnicolor, ella no hizo sino actuar según el script que le dimos. El de nuestras propias vidas. Y era un script absurdo. Por nuestra 20th Century, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado, ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de no ser santo se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarse en cada escena. Y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad a los estudios. Como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella del cine. Y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos, se descubre que fue bajo reflectores y apagan los reflectores y desmontan las dos paredes del aposento era. Un set cinematográfico. Mientras el director se aleja con su libreta porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono. Y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice Número equivocado. O como alguien que herido por los gánster alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó y tal vez no era nadie o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. El cordón de la vereda La noche Los amigos Nostalgias Dulzuras del alma Con Romina, Nico, el español, Eduardo, Adriano, Mati, con vos, si querés, nos vamos a ver una, dos, de Cowboy, si te parece. Western Alfredo Beirabe Justo en el momento en que iba a encender el primer cigarrillo de la mañana, el horrible círculo de tiza caucasiano que le hacía oprimir los bronquios como si fueran la pata de un dinosaurio sobre el pecho y seguramente el cigarrillo que sería la causa más evidente de un cáncer de pulmón, se oyeron los pasos apresurados de ella y llegaba taconeando por la escalera haciendo huir a balazos a los murciélagos de su soledad. Wester, el poema de Alfredo Beirabe y Francisco Urondo le dedica un poema, un saludo a John Wayne, una de las personalidades más populares del cine, para algunos o muchos de nosotros una metáfora de lo reaccionario, de lo retrógrada, de lo fascistoide. Francisco Urondo, saludo a John Wayne, gordo y pesado, viene saltando entre pistoletazos, el último cowboy, como si fuera el vientre de pólvora del último tranvía. Caramba, señores vaqueros, jineteando y mascando coca, al parecer ha recorrido mucho agua estrepitosa bajo el Winchester. Ha pasado el tiempo, Jopalón Casidi. Decías de muchacho, pero no de bueno, porque eras ladrón y nos ponías un poco nerviosillos cuando caías para morir como cualquier malo que se precie. Y operábamos torpemente al revés la manijilla del proyector y volvías a levantarte de atrás para adelante. ¡Aleluya! Jopalón Casidi. Milagrosamente incorporado para desafiar al tiempo que... Parece mentira. ¿Cómo ha pasado de rápido? Deteriorando sus itacas, convirtiendo a sus viales valientes en dipsómanos barrigones, padres incestuosos de jovencitas intrépidas sin mujeres cuáqueras siquiera con un pasado de relativo interés más bien embretados o viejos buscadores de catangas de oro calibre 44 como trora en argumentos chistosos que ya no pueden brindar mayores caballos de plata esperanzas al fuego satisfacciones enmascaradas solitarias siox y heroínas que ya no sirven porque los tiempos han cambiado mamita mía y las cabelleras ensangrentadas y los actos se han puesto mañeros como charros y desiertos de tuna que bostezan abriendo el paso todavía al tren correo diligencias inútiles achacosas manos rápidas en las cartucheras de cuero crudo como las costuras de Dios que es el aderezo amigo de vidas y también de aquellas desgastadas por el galope corto y el latido y el latido perdurable amén michelle de montaigne la palabra es mitad de quien la pronuncia mitad de quien la escucha Cuidado con el perro Poemas sobre cine esta noche nuestro Cuidado con el perro la primera película relacionada con la ficción creada por Sam Stoker Bram Stoker en realidad Drácula fue una película del año 1922 dirigida por Monod Noferatu y así como vimos una de Coboy nos falta alguna de Romanos hay clásicos en la historia del cine vamos a ver una película de terror ahora Noferatu un poema de Jacques Queiroac Noferatu nombre diabólico que sugiere las letras del infierno las siniestras partículas de que se compone Fer Herato y Nos poseen una cualidad cárdena y atroz como el mismo film Palpitante y Lóbrego una obra maestra del terror nocturno fotografiada fabulosamente en los viejos y ásperos tonos blanco negro y sepia no son bosques plumosos son claros y luminosos bosques bávaros los que el joven y convulsionado protagonista recorre una mañana en diligencia para el castillo del conde a pesar de esa claridad se siente que el diablo acecha detrás de cada árbol es evidente que el interior de los árboles caídos entre los claros pinos alberga murciélagos debatiéndose en un sueño torpe y hastiado al fondo aparece el castillo el protagonista acaba de tomar una copa en una taberna transilvana y yo siento el deseo de advertir no bebáis demasiado en las tabernas de transilvania no feratu si seguís acompañándonos con esta convención de hoy de poemas al respecto del cine ya esta música inevitablemente nos lleva a un clásico en la historia de las películas de suspenso de Alfred Hitchcock psicosis una de las escenas más vistas más admiradas y más analizadas en la historia del cine cuando Anthony Anthony Perkins acuchilla a Vivian Leith en la bañera un clásico de clásicos agarrate una semana para filmar una escena de 45 segundos una semana para 70 tomas que suman un tiempo de 45 segundos Hitchcock en nuestra bañera un poema de Cristina Heredero eres en todos los planos perfectos en una película en blanco y negro y yo viéndote pasar como un crítico de cine solo espero que tengas cosas malas para no tener que rebobinarte y dejar en pausa toda esa perfección extraña y mal entendida porque eres como la mejor de las películas de un director que odias prefiero verte una vez y ya está prefiero jugar en mis recuerdos y no más a saciarme y a emprenderme de memoria tus diálogos te prefiero como factor sorpresa quiero que seas mi beso en mil tomas que me veas a cámara lenta y me desees como tu final cerrado porque no habrá mejores créditos que tú y yo juntos en un fondo negro mientras las butacas nos miran seremos todos los colores de la fotografía de Wes Anderson como una historia enrevesada de Lars von Trier como un plano secuencia interminable en set de mal y hasta Hitchcock querrá meterse en nuestra bañera mi corazón es una claqueta que marca todas tus sonrisas ven que quiero hacerte todos los planos en nuestra cama ponte en situación no ves que tu risa es la mejor comedia dime que nos montaremos una película juntos que la palabra corten estará prohibida en nuestro plató que te podré dar un beso sin esperar a que llueva y que cuando nos besemos todos los espectadores nos pausarán y querrán estar en nuestro lugar dímelo que no habrá más tomas hazme caso que cuando nos imagino somos la escena perfecta que nadie espera suscríbete a Poemas sobre cine esta noche en nuestro programa Doña Internet no nos permitió, no supimos buscar bien para encontrar el autor de un poema que nos gustó realmente que queremos compartir con vos ahora con caprichosamente la música de lo que el viento se llevó para ambientar este poema que se llama Mi primera rebeldía cuando yo nací al comenzar la posguerra mi padre estaba en la cárcel condenado por militar en un partido de izquierdas y mi madre con un bebé entre los brazos distraía sus tristezas yendo al cine cada tarde era hija del gerente de la empresa aquellos primeros años de la lejana posguerra acababa la función de cada día era obligatorio que el público permaneciera en pie firme con el brazo en alto a la manera del saludo falangista bien mientras por los altavoces se escuchaban los himnos de los vencedores de la guerra y así en silencio se mantenía la sala entera hasta que la música acababa solo mi madre se quedaba quieta sentada con su bebé en los brazos pensaba que el cuidado del infante bien pudiera ser excusa para no acatar aquella orden humillante para ella una noche por lo que me cuentan mientras los himnos olaban dos fascistas se acercaron hasta ella exigiéndole con gestos y amenazas que se pusiera en pie y que alzara el brazo a la manera que exigía el imperio de los yugos y las flechas mi madre intentaba explicar los motivos que justificaban su desobediencia pero aquellos falangistas con palabras insolentes y groseras insistían e insistían con la música sonando con la gente firme y quieta mas de pronto estando en estas yo según dicen empecé a soltar un llanto con tal fuerza que dejé desconcertados a los dos fascistas sin reflejos sin respuesta que tras breve titubeo se marcharon irritados y vencidos en su empresa mi madre siguió sentada orgullosa y satisfecha los himnos aún resonaban y la gente se mantenía derecha brazo en alto sonriendo sonriendo con secreta complacencia esa fue contra el franquismo imperante mi primera protesta la profundidad de pensamiento y el alto vuelo literario de grandes escritores una figura fundamental en la historia del cine con una impronta carismática muy particular con una suerte de misterio allí en su rostro en su modo de actuar la mujer que no ríe se la conoció así por mandarse como dicen en el barrio mayormente al drama y no a la comedia muy exitosa en los años 20 en los años 30 en Hollywood en Estados Unidos particularmente y en el resto del mundo hablamos de Greta Garbo Edmundo de Ori soneto a Greta Garbo ábreme las dos puertas de tu casa quiero besar quiero besar tu boca que me deja adivinar el aire cuando pasa tu corazón envuelto en una abeja o bien decirme puedes ¿qué te pasa? pálido rododendro triste y vieja bajo la luna que te pone laza mientras te llueve el mundo en una oreja sin duda como sueles llorar lloras sin duda te desnudas a la luna sin duda de costumbre te adormeces quiero besar tu boca en esas horas muertas que mueres tú también de una supuración de amor algunas veces soneto a Greta Garbo otro poema bueno tenemos de Coboy de Romanos una de Romanos Joaquín Sabina ¿no? y alguna de Indios nos hace falta en nuestro programa de hoy leímos alguna vez algo que nos pareció sugestivo los indios estadounidenses los indios del cine hartos ya de ser los malos de la película siempre que hicieron se compraron un estudio cinematográfico Leopoldo María Panero Sit and Ball toro sentado deseo de ser piel roja toro sentado ha muerto los tambores lo gritan sin esperar respuesta la llanura infinita y el cielo su reflejo deseo de ser piel roja a las ciudades sin aire llega a veces sin ruido el relincho de un onagro o el trotar de un bisonte deseo de ser piel roja sitting ball toro sentado ha muerto no hay tambores que anuncien su llegada a las grandes fraderas deseo de ser piel roja el caballo de hierro cruza ahora sin miedo desiertos abrazados de silencio deseo de ser piel roja sit and ball toro sentado ha muerto y no hay tambores para hacerlo volver desde el reino de las sombras deseo de ser piel roja cruzo un último jinete la infinita llanura dejó tras de sí vana polvareda que luego se deshizo en el viento deseo de ser piel roja en la reservación no anida serpiente cascabel sino abandono buscando pájaros perdidos algún recuerdo este tributo aquella historia cuidado con el perro comunicación humana tracciona sangre y en la última vueltita de nuestro programa de hoy hemos estado compartiendo naturalmente poemas que aluden al cine ahora que podría ser materia de algún otro programa poemas que han dado lugar a películas determinadas por ejemplo el lado oscuro del corazón de Liceo su vila se basó sustancialmente en poemas mayormente de Oliverio Girondo de Juan Gelman y de Mario Benedetti que de paso actuó en esa película de Mario Benedetti como un toque de poemas de poetas entrelazados con el mundo del cine para dar esa nota de color cuando hemos estado todo el programa con poemas que hablan del cine se nos ocurre compartir con vos un clásico de Benedetti no te salves no te quedes inmóvil al borde del camino no congeles el júbilo no quieras con desgana no te salves ahora ni nunca no te salves no te llenes de calma no reserves del mundo solo un rincón tranquilo no dejes caer los párpados pesados como juicios no te quedes sin labios no te duermas sin sueño no te pienses sin sangre no te juzgues sin tiempo pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo Mario Benedetti bueno muchas gracias por la compañía y si te parece con todos los chicos del estudio con Adriano con Mate con los queridos compañeros del control Romina Nicolás Eduardo Vidal estamos por ir ya salimos al cine teatro ópera ahí en la calle de la valle a ver tres películas porque está el continuado dicen que dentro de unos años ese cine el ópera se va a convertir en una playa de estacionamiento pero no creemos así que nos vamos ahora chao gracias cuidado con el perro un signo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.